Elmo Ramos Acosta, un ex militante del MRTA, fue detenido esta semana acusado de ser la cabeza de una red de extorsión en Gamarra. No solo la policía lo señala como tal, ex funcionarios ediles y hasta un sacerdote dicen haber vivido de cerca y dan cuenta de sus actividades violentas. Ramos Acosta, contra todo pronóstico, fue liberado al día siguiente de su presentación. Las denuncias en su contra y su testimonio desde el Cerro San Cosme, en el siguiente reportaje de Ismael Tazaico y Walter Jiménez. ¿Yo eres el que extorsionado al alcalde de la Victoria? Soy dirigente de la comunidad. Su nombre es Elmo Ramos Acosta. El jueves fue detenido como el extorsionador de Gamarra. Dijo que son los extorsionados. Tiene denuncias que van desde la extorsión hasta el terrorismo. Yo acabo de decirle que he tenido errores. Su pasado lo condena. Estuvo preso, acusado de pertenecer al sanguinario movimiento revolucionario Tupac Amar. Denunciado más de una vez por extorsión hasta por un sacerdote. Él se cuida bastante, no hacer actos terroristas como tal. Tiene atemorizar a toda la gente. Habría amenazado de muerte también a algunos empresarios Gamarri. Vino un sicario y hace, no sé si era cuatro o tres años, y me dijo que Elmo me estaba arreglando y me iba a poner a un gulano en cada cuadra con balas con silenciador. El viernes, solo horas después de su detención, Ramos retomó su libertad. Yo no soy tonto tampoco para que alguien me culpe y que Elmo le hubiera excusado. En minutos, todo sobre este personaje en libertad, temido por muchos, y las serias acusaciones que recaen sobre él. ¿Por qué estamos extorsionando, ah? Esto es un abuso de seguridad. Nos indican nuestras fuentes de que él ha sido, generaba una obra de violencia. Nos generaba mucha violencia para a partir de ello hacer exigencias económicas a los comerciantes del lugar. Para la policía y varios representantes de la victoria, Elmo Ramos es la cabeza de una mafia de extorsionadores. Pero él siempre sale en libertad. Agosto del 2002. Esta es la primera vez que veíamos en televisión a Elmo Ramos Acosta. Aquel entonces, la policía informó que fue detenido infraganti con las manos en la extorsión. Tienen organizaciones o sindicatos conformados inclusive, ¿no? Y de esta forma, este, se presentan a las empresas. Cuando no son recibidos, cuando son atendidos, empiezan ya a hacer las presiones. ¡Hay ahí! Para sorpresa de todos, pocas horas después, Elmo era ovacionado por sus amigos y compañeros. ¡Tierra de mí! ¡Sí! 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 Elmo una vez más salía airoso de una acusación y era puesto en libertad. ¡Viva a las divisiones populares! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y a las dirigentes sindicatos? ¡Sí! 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 En octubre de ese mismo año, volvimos a saber de este personaje. Cuando la policía buscó responsables de los graves disturbios en el desalojo de la parada, Todas las pistas los conducían a Elmo Ramos Acosta. Elmo dice que se identifica con los comerciantes informales, que no puede permanecer ajeno a esa realidad. Una cosa es defenderlos, como dices tú, al ambulante, al que vende, y otra cosa es salir a tirar piedra. Y de lo que se te acusó a ti era de causar actos vandálicos en el desalojo de la parada. Igualmente fui investigado, igualmente fui a comparecer, se probó nuevamente mi inocencia. Su vertiginosa vida no tenía cuándo detenerse. En febrero del 2014, Elmo Ramos apareció como denunciante. Salió a acusar que querían asesinarlo. No tengo problemas con nadie, no tengo rivalidad con nadie, pero sí pienso que alguna repercusión política puede haberse dado en el sentido de que semana antes he asumido la responsabilidad de un cargo como secretario general de adjunto en nuestra Federación de Constitución Civil, Fulcasa. Dirigente gremial o cabeza de un grupo de extorsionadores. La línea parece tenue. El mismo año que acusaba intentos de asesinato, un sacerdote salió a la palestra para acusarlo de promover la violencia y sembrar terror en el Cerro San Cosme. Dijo también que en Greva, su gremio, se forjaban futuros terroristas. A lo interior de ellos hay un adoctrinamiento, ¿no? Por eso casualmente que muchos lo están siguiendo. Y todos se vuelven violentos. Habían varias personas que colaboran acá, han escuchado, ¿no? Que no saben con quién se han metido. ¿Ya? Porque ellos se vengan. Esa es la técnica que tienen acá en la zona. Se vengan de todo. Greva, el gremio creado por Elmo, siempre ha estado en el ojo de la tormenta. ¿Qué es el Grupo Greva? Una institución que trata de rehabilitar expresidiarios o un órgano de fachada para ganar dinero ilícito en la siempre convulsionada gamarra. Incluso el padre Guillermo aseguró que sus siglas no significarían lo que se pretende mostrar. Y él decía que Greva no significa gremio resocializador de la victoria de alrededores, sino más bien significaba gremio revolucionario de la violencia armada o algo así. ¿Qué pasó con ese sacerdote? También se equivoca. Lo que pasa es que hay gente que tiene la suerte, digamos, de que no es fácil realizar la corrupción. Y la corrupción dice, doy tanto y ve la manera como fregarles la paciencia. Crea, inventa. Lo que no son inventos son las muchas veces en que el empresario gamarrino Diógenes Salva ha sido amenazado. Para variar, él también tiene su historia con él. Vino un sicario y hace no sé si era cuatro o tres años y me dijo que Elmo me estaba arreglando y me iba a poner a un fulano en cada jugada con balas con silenciador. Entonces yo lo agarré al sicario e inmediatamente comuniqué a la policía. Rápidamente fui a buscarlo. Me presenté. ¿Qué puede contender un dirigente como un empresario? ¿Qué podemos contender? ¿Qué nos podemos testar? Y muy abiertamente el señor Diógenes Salva me dijo. Esas informaciones me las ha dado la municipalidad. La alerta de asesinato se apagó tras el encuentro de ambos. Yo lo llamé y le dije. ¿Quién eres tú? Yo soy Diógenes Salva el loco Diógenes y conmigo no te vas a enfrentar porque ya sabes lo que te va a pasar. No me dijo señor con usted, no, no tengo nada que hacer. Y nunca más pasó nada. Las extorsiones no sorprenden a nadie en Gamarra. Las amenazas no son novedad en la victoria. Yo estaba en ese momento alistándome y siento dos impactos de bala. Entonces me dice, salgo a la ventana y veo a un tipo que sube a un carro. Un carro blanco, él estaba con gorra y se van lentamente. Entonces mi señora me jala y me dice, métete. Esto ocurrió en el 2013. Martín Guevara era regidor de la victoria. Cuenta que las amenazas eran cosas de todos los días. Por entonces también tuvo cara a cara a Elmo Ramos. Él era como el representante de ellos y para esto él pues venía como que a pechar por ellos. En ese momento, bueno, yo soy victoriano y creo que no estaba para que nadie me sorprendiera. Le dije, bueno, aquí nosotros de verdad no necesitamos representantes de nadie. Y le dije a los 20 jóvenes que estaban con él, de que si ellos querían conseguir una plaza de trabajo, simplemente tenían que venir uno a uno y presentarse. El ex regidor dice que durante su gestión recibió muchas presiones, pero no las admitió. Guevara ya sabía cuál era el negocio. Teníamos información de que bajo esa modalidad, él le decía a los muchachos, mira, ya te conseguí. Y después pues estos jóvenes tenían que dar el típico diezmo por haberle conseguido trabajo durante todo el tiempo que ellos trabajaran. La pregunta es directa, ¿se cobran diezmos por puestos de empleo aquí? No. El grande regreso se rige por sus apuestas internas, o sea, que es una cuota ordinaria de cinco dólares semanales. Esto no tenemos por qué restar el salario digno de todo trabajador. Elmo jura y rejura su inocencia. En el Cerro San Cosme tiene seguidores y detractores. Quienes lo quieren y quienes lo odian. Siempre ha sido así, nos dicen. La persona de Elmo Ramos Acosta tiene más de 15 o 18 denuncias penales o investigaciones fiscales. Pero una persona que ha delinquido, extorsionado, coacción, secuestro, homicidio, y una serie de implicancias vaya a resocializar a alguna persona. Ramos Acosta asegura no tener intereses ni negocios en el emporio comercial de Gamar. Sobre los años que pasó en prisión, por sus vínculos con el movimiento revolucionario, Tupac Amaru, dijo. Tuve una, se puede decir, una sentencia preliminar en la apelación. Ya hubo un fallo general corroborándose mi inocencia, ¿no? Elmo Ramos Acosta, acusado de presunta extorsión, ha irrumpido también en los terrenos de la política. Postuló para regidor por el partido Somos Perú. Se le ha visto participando activamente también en diferentes marchas, enarbolando la bandera del Frente Amplio. En el 2016, apoyó la candidatura al Congreso de la cantante folclórica Martina Portocarrero. Han dicho que tú estás detrás, o estarías detrás, de las extorsiones, de las amenazas, al alcalde Forsay y quizá también a otros funcionarios. Creo que, supongo, ¿no? Yo también puedo suponer, ¿no? Como él supone, yo también supongo, ¿no? Que la falta de capacidad ante los problemas del distrito, está buscando un SOS. Mientras tanto, la situación en Gamarra va de mal en peor. A los empresarios, desde el primer día en la gestión Forsay, prometieron erradicar a los ambulantes. Lejos de retirarlos, se han multiplicado. Mientras los cobros indebidos, la extorsión y el caos, parecen fortalecerse. El señor se ha querido ser alcalde, debía pensarlo bien, porque él ha sido regidor. Pero no vengamos que me amenazan, no vengamos que me puedo, no me gano. Hay que usar bien los pantalones y salir todos a el Andy y derrotar a toda esta mafia. El enfrentamiento entre policías y comerciantes de Gamarra. Si el alcalde de la Victoria decide tomar el liderazgo de Gamarra, y de toda la Victoria, a sus espaldas va a tener a más de 30.000 personas, 30.000 empresarios reales, micro y pequeños empresarios, que de poquito en poquito estamos dispuestos a hacer todo para salvar Gamarra y salvar el distrito. Según un informe policial de inteligencia, operarían hasta 20, 20 organizaciones mafiosas respecto al cobro de cupos y extorsiones en Gamarra y en todo el distrito de la Victoria, lo que explicaría, por supuesto, la versión de los empresarios sobre las amenazas y extorsiones que reciben literalmente a diario. Vamos ahora con...